Música Restauración de los ecosistemas de palma de cera Esta iniciativa del Ministerio de Ambiente busca reemplazar la emblemática palma de cera por plantas vivas en las próximas celebraciones de la Semana Mayor Necesitamos una Semana Santa en armonía con la vida que podamos realmente lograr que no se haga tráfico ilegal de palma de cera y palma de vino que se utiliza en épocas de Semana Santa Celebremos nuestras tradiciones religiosas nuestras creencias en sintonía con el cuidado de la creación Papá llamado el cuidado de la casa común Y es que debido al aumento del tráfico ilegal de fauna y flora las autoridades ambientales envían una alerta En total van 69.553 especies que hemos estado incautando en estos últimos años Esa es nuestra estadística Específicamente ha sido en los departamentos de Cesar, Valle, Rizaralda, Antioquia y Nariño Por ahora se le recuerda a la población colombiana que en Semana Santa, especialmente el Domingo de Ramos recurran al uso de materiales alternos como el amero de las mazorcas El Domingo de Ramos El Domingo de Ramos CC por Antarctica Films Argentina